Fecha 18 del fútbol profesional colombiano, partido en el Estadio Atanasio Girardot, otra vez fuimos única transmisión radial desde el Estadio Atanasio Girardot, transmitiendo en vivo. Y es muy distinto ver los partidos desde el estadio, es otra experiencia, es muy bueno, se analiza mejor, se disfruta más el ambiente, el entorno, más de 32 mil personas hoy en el Día del Hincha. Y como ya es tradición, en el Día del Hincha no gana Atlético Nacional, hoy hizo un muy buen partido y enfrentó a un Bucaramanga muy limitado, muy diferente al Bucaramanga que le ganó a Nacional en torneo anterior, 3x2 terminó ese partido. Y un Bucaramanga que no fue tan combativo, muy replegado, esperando mucho, por ahí apelando al contragolpe, pero Nacional lo controló bien, no sufrió el partido, no ganó por los palos, por la buena noche del arquero Chaverra, por incapacidad a veces en la resolución y porque yo no veo a un Nacional a su máxima exigencia, no lo veo tampoco relajado, tranquilo, pero sí lo veo con la comodidad de estar clasificado, de estar bien, de estar saludable y por ahí a veces con esa tenencia de valor le alcanza. Hoy a media máquina fue muy superior al Bucaramanga, un Bucaramanga que está peleando por entrar, que necesitaba el puntico, que ya los últimos 8 o 9 minutos se empezaron a caer de a 1, el arquero, un delantero, un volante, se iban cayendo de a 1, hacían entrar la camilla y demoraban el juego. Bueno, ¿cómo salió hoy Atlético Nacional? En este día de lincha, Atlético Nacional sale con Aldair Quintana, con Danovis Vanguero, Oliveira Aguilar Marulanda, Rovira Valdomero Perlaza, Andrade Harlan Pavón y Jefferson Duque, y la verdad el partido fue bueno, fue cómodo, fue tranquilo, los primeros 10 minutos tal vez del primer tiempo, un Bucaramanga presionando, persiguiendo, corriendo, muy compacto, pero minuto 12, 15, toma el balón nacional, pone condiciones y empieza a tocar, a generar, con Dorland por un lado, con Andrade por el otro, y hay cosas muy interesantes que hace Atlético Nacional y que son muy buenas y son muy difíciles de controlar para el rival. Por ejemplo, este cambio de posición entre Pavón y Andrade, eso desconcierta mucho al rival y los dos aportan por cualquiera de las dos posiciones. Este cambio de posición entre Andrade y Harlan, Harlan a veces se te tira al costado, y este desdoble que hace Valdomero Perlaza para hacer casi que un segundo punta. Entonces Valdomero Perlaza se te suelta y termina haciendo mucho volumen de juego. Marulanda hoy, poco en salida, normalmente venía hasta por aquí, y ahí hacer equilibrio con el equipo. No es lo mismo cuando está Candelo, Candelo ingresa y de una vez Candelo empieza a abrir cancha, se vuelve un extremo total. Danovis sale un poco más, incluso en algunas suma y hace volumen de juego. Pero para que todo esto ocurra tiene que haber un respaldo, y el respaldo lo hace Rovira. Ese es el por qué Rovira es titular siempre y con todos los entrenadores. Entonces es Rovira y otro. Porque Rovira es el que se encarga de venir aquí a cubrirle la espalda, venir aquí a cubrir la espalda, venir aquí a cubrir la espalda. Y todo el tiempo habla, eso también es el por qué Rovira es capitán. Todo el tiempo habla, todo el tiempo da indicaciones, maneja los tiempos, salga, vuelva, busquemos por aquí. Sí, a veces, es que eso no lo muestra a veces el tiro de cámara. El tiro de cámara va tras la pelota y a veces lo que pasa afuera, pues te lo da ver el partido desde el estadio. Entonces mucha gente se queda a veces con una mala entrega de Rovira, con un mal remate de Rovira, y no se ve ese trabajo silencioso que hace este motorcito. Es el relevo de todos y el que los ayuda a todos. Bueno, Marulanda cumple, Aguilar, un golpe en la cabeza, le sale sangre, incluso se cambia de camisa, le tienen que vendar. Pues no cambia nada, siguió participando del partido con normalidad. Peligroso, pues esos choques sí, se chocó con Brian Fernández. Olivera bien, cumplidor, Danovis va y vuelve, pero como le digo, el equipo no se ve exigido a su máxima capacidad. Un equipo que sí va, pone condiciones, tiene mucho talento, entonces a veces te juegan a un toque tres, cuatro pases y ya te desbarataron la defensa. Lo de Valdomero es muy bueno, lo de Valdomero físicamente y en lectura de juego es muy superior a la mayoría de jugadores. Entonces Valdomero Perlaza es un tipo que cuando salta le gana casi que a todos y cuando se lanza, porque Valdomero Perlaza arranca desde aquí y él va por donde venga el balón, supongamos este es el balón, por donde venga el balón se van generando unos espacios. Y Valdomero Perlaza va al trotecito mirando esos espacios, va mirando esos espacios, va mirando esos espacios, va mirando a donde se mueve Duque y le arrastra la marca y cuando Duque se mueve genera unos espacios que es donde Valdomero Perlaza va moviéndose suavecito y acelera. Y en ese momento de aceleración de Valdomero Perlaza, pues no lo pueden parar, es muy difícil, a veces le tienen es que pegar y eso lo termina aprovechando para hacer un segundo apunto. Entonces eso es muy bueno de Valdomero y muy superior en el juego. Después se da la entrada de Ruggeri Blanco, el equipo pasa a tener dos puntas, se estorbaron un poquito, se estorbaron un poquito, después Aguilar viene, habla con Pacho Najera y se acomodan, se acomodan un poquito mejor porque se estaban estorbando. Ruggeri quedó un poquito desplazado, es como que no sabía si hacerse como segunda punta de Duque o quedase abierto, finalmente fue como un segunda punta. Ya el partido no se estaba jugando mucho, fueron los últimos cinco minutos, pero se le ve bien, se le ve rápido, se le ve picante. Por ahí tuvo una que seguramente es el delantero del futuro, tenga paciencia. Hoy por necesidad Atlético Nacional no lo ha tenido que utilizar. Otro cuento sería si Nacional no tuviera ni a Duque ni a Alves, pues seguramente estaría jugando Tomás Ángel, estaría jugando más Ruggeri Blanco. Entonces de Nacional decir que hizo un partido correcto, bueno, que sacó un punto, que no pierde, que fue muy superior al Bucaramanga y que limpió tarjetas amarillas. Estaban apercibidos, como diría Vito de Palma, estaba apercibido. Aguilar, pues porque la mayoría de partidos se dedica a demorar la reanudación, hoy no lo hizo, parece que le dieron esa instrucción, no se haga sacar la amarilla por una tontería. Limpió Harlan, ya en los últimos minutos, cualquier cosa le decían a Inestrosa, muy buen arbitraje de Inestrosa, le alegaban por alegarle. Entonces, amarilla, creo que en los últimos cinco minutos, amarilla Jefferson Duque también en los últimos minutos y aprovecharon para limpiar. Entonces no estarán en el Clásico, un Clásico que seguramente, a ver, Nacional la va a poner toda seguramente en la final este miércoles. Entonces, en el Clásico, me parece que ya pasa a ser, obviamente, todos los Clásicos se quieren jugar y se quieren ganar y se quieren competir, pero Nacional no está en necesidad. Entonces, como que el Clásico va a poner una nómina seguramente competitiva, pero lo fuerte, la concentración mayor va a estar en los partidos de final de Copa, que te dan un título y que te dan la clasificación al torneo internacional. Entonces, van a descansar seguramente varios jugadores, seguramente la nómina competitiva, pues va a incluir seguramente a Ruggeri Blanco desde el arranque o a Alves, que ya le dieron de alta al loco Alves. Seguramente Guzmán, pues Candelo ya no va a estar, Castro, que entró un ratico, Castro entró un ratico hoy, pero ya el partido no se estaba jugando tanto. Ya era, se dejaban caer los de Bucaramanga, demoraban, entonces no se jugó, no se jugó mucho. Era para haberlo ganado Nacional, por ahí un remate en el palo, por ahí un par de atajadas, hubo una que le quedó a Aguilar, un rebote en un tiro de esquina, cobran el tiro de esquina, hay una serie de rebotes, le cae la pelota a Aguilar y Aguilar debajo del arco, debajo del arco, no puede casi que rematarla, le quedó larga esa pelota, bueno, la terminan rechazando. En fin, el equipo jugó bien y ahora tiene que esperar la final de Copa a mitad de semana, ojo que es un partido bravo frente al Pereira. Nacional se mantiene líder, 41 puntos, en este momento también es líder de la reclasificación, falta el partido de Millonarios que podría alcanzarlo, pero por lo demás fue un partido correcto del equipo verde. Me gustaría saber cuáles son sus impresiones, qué piensa de este partido, cómo ve el equipo, o a usted de los que piensa le parece que el equipo se relajó, que el equipo le falta ambición, lleva dos partidos sin marcar el gol, por ejemplo. Entonces, ah, que al equipo se le acabó la ambición, que no tienen hambre, tenían que haber goleado a Aguares, tenían que haber goleado al Bucaramanga. Parece que está haciendo lo que hay que hacer, hay partidos que son de trámite, de cumplir con el calendario, ya está clasificado, en mi concepto está bien, me parece que no es malo, el equipo, vamos a ver, la exigencia va a ser el partido de mitad de semana. Ahí sí se va a ver si el equipo está exigido o no, nos encontramos en cualquier momento, todo lo podemos debatir y alegar siempre con respeto y con argumentos.